La mesa de enlace anunció medidas de fuerza. Indicaron que no habrá cortes de ruta, pero sí habrá presencia en los puertos justamente para controlar las cargas. Un dato a tener en cuenta, las patronales del sector realizan un cese de comercialización tanto de granos como de hacienda. Muy bien, esta ha sido la última información. Los esperamos mañana puntualmente a las 8 de la noche aquí en Visión 7 Central. Muchas gracias por estar ahí. La despedida como siempre con los temas del día fueron estos. Hallar muerta Ángeles Rawson. Tenía 16 años. Había desaparecido ayer en horas de la mañana en Palermo. Su cuerpo fue encontrado en una planta del Seamse en José León Suárez. Fútbol sin visitantes. Lo dispuso la AFA luego de la muerte de un hincha de Lanús ayer en La Plata. También se resolvió que la policía concurra sin balas de goma a los estadios. Solo un empate en la altura de cara al Mundial de Brasil. Argentina 1, Ecuador 1. ¡Sstección! ¡Suscríbete! ¡Guys! ¡Suscríbete al canal!